Hola amigos y bienvenidos a este cara a cara con Ronner, que yo voy a decir que es uno de los caras a caras más bellos que voy a tener. Porque mi invitada es una de las mujeres que yo considero de las más bellas que hay en el mundo del entretenimiento. Bueno, y del planeta. Ay, pero gracias por esa presentación. Actriz, presentadora, bueno, lo que te falta es cantar. De todo. Empresaria. He cantado, en Nubelus cantaba. No, mentira, pero cero cantante. He hecho de todo. Y estoy hablando de nadie más que mi bella amiga Gaby Espino, que me enorgullece tanto verte en tu rol de empresaria ahora, que ya vamos a hablar de eso en detalle, pero sobre todo de tu camino al éxito, Gaby, porque el propósito de mi podcast, como siempre digo, es inspirar, que la gente se inspire a decir yo también puedo. Y una de las cosas que yo he encontrado lindo en este podcast son que los testimonios llegan al corazón de la gente. Porque digo, la gente siempre en los momentos de luz, pero desconocen lo de la oscuridad. Total, lo que mostramos en las redes sociales. Exactamente. Bueno, vamos a empezar. Qué rico estar aquí. Verdad. Dame un beso, chiquita. Además, vamos a ser justos. Viene de la universidad, se maquilló en el carro. Ando como una loca, pero bueno. Rico, una conversación aquí rico, relajado. Loca no, andas relajada, como andan las mujeres, mamás, empresarias que trabajan. Sí, sí. Que es lo que la gente no ve. Pero yo quiero empezar desde tus inicios. Imagínate. Porque yo tengo entendido, si no me equivoco, que en realidad tú querías ser como que veterinario, dentista. Yo quería ser, sí, veterinario un tiempo, cuando estaba chiquita, después quería estudiar odontología y mira dónde terminé. O sea, me desvié un poquito. ¿Sabes que la parte de como mi familia paterna era toda científica? Médicos, mi papá era ingeniero químico, mi abuelo era médico. Y la parte de mi mamá era más humanística, era más artista. Mi mamá es publicista. Y bueno, entonces yo creo que cuando era chiquita quería esa parte científica, pero terminé del lado de mi madre. Llegaste a estudiar relaciones públicas, si no me equivoco. Sí, estudié comunicación social. Comunicación social. Sí, pero la verdad yo, y siempre se lo digo a la gente, yo no fui una niña que quise ser actriz toda mi vida, que soñaba con ser actriz cero. O sea, yo llegué por casualidad, mi mamá trabajaba en una publicidad, y me dijeron, Gaby, necesitamos a una niña en este comercial, no sé qué era, caí por casualidad a un comercial de chocolate X. Eso en Maracaibo, en Maracaibo, en Venezuela. No, 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 yo viví en Maracaibo chiquita, cuando vivía con mi papá y mi mamá, luego ellos se separan. En Venezuela. Se separan y nosotros nos fuimos a Caracas, a los siete años, algo así. Eso fue en Caracas. Y bueno, entonces hice este comercial de chocolate, eso casi no lo sabe nadie. Y en el corte de almuerzo, ah no, entonces esta gente me llama y me dice, Gaby, hay un casting para Nubeluz. Pero yo estudié, yo estaba en el colegio, yo estaba en el colegio todavía. Explica a la gente que no sepa lo que es Nubeluz, ¿qué es? Ya, ya les voy a contar. Yo estaba en el colegio todavía, estaba haciendo este comercial, y me llaman a este casting de Nubeluz, que era un programa infantil muy conocido a nivel mundial, se hacía en Perú. Pero la gente de Perú iba a mudarse a Venezuela, comenzar a producir desde Perú, pero desde Venezuela para el resto de Latinoamérica. Y me voy yo en el corte de almuerzo a hacer mi casting, pero yo cero de nada, el medio, o sea, yo, ah no, yo quería hacerlo porque a mí me gusta la plata. Eso es lo que me gusta. Más que el medio, me gusta la plata. Y yo dije, ah bueno, ok, yo tenía 16, 17. Y yo, ok, yo lo voy a hacer, porque entonces así me pagan, me compro mi carro. Y me fui a hacer mi casting, y habían como 3.000 personas, una barbaridad. Y le dije, mira, yo estoy en un corte de almuerzo comercial, si no lo hago ahorita, no paso. Y la tipa me dejó pasar, había un gentío afuera, me pasaron, y M aquí. Wow, cuando las cosas están para ti, ¿no? Yo nunca soñé con, bueno, obviamente al quedar en Nubeluz me empecé a preparar, porque esta gente nos puso en clases de actuación, de conducción, de todo un poquito, y me fui enamorando de esto, ¿no? De mi trabajo. Y luego caí también por casualidad en actuación, que tampoco, o sea, nunca soñé. Yo no era una niña artista. Hay tanta gente que soñaba con... Con ser famoso y ser artista. No, no, no. Bueno, y ser famoso menos, porque además la fama, o sea, yo estoy enamorada de lo que hago. La fama es realmente una consecuencia de lo que hacemos. Exactamente. ¿No? Pero... Que tiene su lado bueno y su lado malo, como todo en la vida, desde luego. Sí, totalmente. Pero yo quiero preguntarte, ¿cómo fue para ti, yo siendo hijo de padres divorciados, ¿cómo fue para ti, para la niña, para Gaby, el divorcio de tus padres? Mira, tú sabes que, y siempre lo cuento, y creo que es lo que aplico hoy en día, que pues a mi familia le tocó, mi familia, digo, mis hijos y yo, yo me he separado dos veces. Pero traigo una crianza súper bonita cuando hablamos de divorcio, ¿no? Mi papá y mi mamá se separaron y después a los años cada uno rehizo su vida y se casaron. Pero siempre se llevaron súper bien y si se llevaban mal, nunca nos enteramos. Nunca te enteraste. Cosa que es lo que pasa en mi casa. O sea, no te voy a decir que cuando uno se separa todo es bonito. Hay diferencias y hay problemas. Gracias a Dios no han sido problemas grandes. Pero mis hijos no tienen por qué enterarse, ¿me entiendes? Entonces, mi papá y mi mamá se llevaban súper bien y, de hecho, hacíamos 24 juntos. O sea, mi papá con su esposa, mi mamá con su esposo, que además pasaron toda la vida casados, cada uno con su pareja, porque ellos se divorciaron. Yo tenía siete años, estábamos chiquitas, mi hermana y yo. Y me crié así. Entonces, eso fue lo que aprendí. O sea, que sí es posible. O sea, no, ese cliché de que, bueno, no te tienes que llevar con tu ex y la gente separada se lleva mal y los hijos divorciados siempre es un problema. No digo que a mis hijos no les haya afectado el divorcio porque es un divorcio, es una separación y es una ruptura del núcleo. A mí sí me afectó, pero claro, esto lo vengo a reconocer yo ya de grande. Claro, entendiendo a lo mejor de grande. Porque sí, tuve como que esa carencia, y no quiero decir afectiva, porque mi papá de verdad que fue un padre muy presente. Yo creo que además es una carencia física de tener a mi papá en la casa, en el hogar. Mira, yo no sé, yo siento que no me afectó, no sé que tengan el subconsciente, pero nosotros hacíamos, o sea, como que había mucho del día a día. O sea, sí estaba muy presente y como te digo, como tenía una esposa también que además amo y es de mis mejores amigas, la mamá de mis hermanos, que es la viuda de mi papá. Mi papá murió hace mucho, yo tenía 18 años, pero era una familia muy unida. Entonces nos íbamos de vacaciones, los fines de semana con mi papá. O sea, sí había una interacción constante y sí estuvo muy presente, tanto físicamente como a todo nivel. Entonces yo siento que no, afortunadamente. Y eso lo traje pues a mi... A tu vida. Sí, a mi experiencia personal. Y afortunadamente he tenido muy buena relación, bueno, tanto con Jean Carlos como con Cristóbal. Y eso hace mucho más fácil las cosas. O sea, entiendes que tienes que dejar de lado el egoísmo de adulto y todo lo que pueda pasar dentro de una separación para darle cabida más bien a la estabilidad mental de tus hijos, ¿no? Claro. Y la belleza es que al fin y al cabo, tanto Cristóbal como Jean Carlos, hay un mosquito por aquí. Si me están escuchando en Spotify y no me están viendo en YouTube, hay un mosquito por aquí que me molesta. Que te han dejado lo más bello que tienes tú en la vida, que son tus dos hijos. Y que al final somos partners, o sea, somos socios y somos compañeros el resto de nuestras vidas. Porque estamos criando a dos hijos y son nuestros. Pero te pregunto, porque tú has tenido dos parejas que ambos son del medio artístico. ¿Crees que eso ha complicado para ti tus relaciones o no tiene nada que ver que sean del medio? No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Han podido ser médicos odontólogos? Sí, porque fíjate que cuando yo los conocí, yo, bueno, yo he sido del medio artístico toda mi vida. Entonces, como para mí es una realidad tan normal que ellos lo fueran también, o sea, fueran parte del medio artístico, para mí es como parte de lo mío también. Y es algo que para mí es normal. O sea, desde que tengo uso de razón, esta es mi vida. Entonces. Pero te pregunto, porque me ha pasado con muchas. Yo creo que más bien lo raro es si salgo con alguien que no es del medio artístico. Correcto, pero a mi punto. Bueno, cuando yo conocí a Cristóbal, Cristóbal era empresario, bueno, es empresario. Y abogado. Ya. Yo dije, ay, por fin. Y se convirtió. En modelo de actor. Lo convierto. No, mentira. Lo convierte. No, porque muchas amigas del medio que me dicen, no vuelvo a salir más con alguien del medio. No, no. No te pasa eso a ti. Para mí, cero. Cero trauma con eso. O sea, no. Me parece, también como yo soy un poco, yo soy del medio, pero no soy del medio. Lo hablábamos ahorita. O sea, yo amo lo que hago, pero tengo mi vida aparte. Mis amigos prácticamente, no tengo muchos amigos del medio. Hago lo que me gusta y me devuelvo a mi realidad. Entonces, como que siempre he tenido eso muy afianzado. O sea, estoy con los pies bien en el piso porque mi realidad es otra. Me gusta mucho. Tengo vocación por lo que hago y lo disfruto muchísimo, pero no me siento como tan parte. O sea, no estoy ahí como activa. Te entiendo porque yo un poco soy así. Yo siempre he sido muy celoso de mis espacios. Sí. El otro día nos encontramos en la fiesta de Halloween, que por demás está la diablita más bella en el lugar, Gaby. Y me sorprende porque, curiosamente, cuando voy y te saludo y estoy y te veo y tal, luego hombres muy atractivos te ven y siento que se intimidan con tu belleza. Bueno, no sé si con mi belleza. Claro que con tu belleza, porque yo creo que es que no se te acercan a hablar. Y me preguntan, dude, who is she? She's my friend. Like, go talk to her. Y ella habla. Claro, y le diste los ojos. Le digo, ve y habla con ella. ¿Tú sientes que tu belleza a veces puede funcionar cuando no eres muy bella? ¿Funciona en su contra? No sé si la belleza, pero lo que sí puede que funcione en mi contra es, de pronto, la independencia, lo echada para adelante. No sé, una mujer independiente que trabaja, que la gente además sabe, porque es público, la gente sabe. Gaby Espino trabaja desde que nació. Me conocen, conocen mi carrera, conocen que soy bien emprendedora. No soy autosuficiente porque yo no me considero así y no quiero serlo. Uno siempre tiene que estar abierta a la ayuda de un hombre, o sea, que un hombre te proteja. O sea, yo no soy de esas mujeres que dicen, yo lo puedo todo, ¿no? Yo sí quiero una pareja que me apoye, que yo me apoye en él y todo, ¿no? Pero sí siento que eso juega en contra. Les da miedo, o sea, les da, dicen, no, no me va a parar, o no, ¿para qué me voy a acercar? Debe tener una fila de hombres. Ojo, no estoy diciendo que nadie se me acerque, o sea, si se me acercan, por supuesto que conozco gente y hay de pronto relaciones que siguen, que dan para algo y relaciones que no. Pero sí siento que se cohiben. Ya, no, claro. Sí siento que se cohiben, dicen, no, no. Ok, entonces yo quiero usar este podcast para decirle a todos los caballeros que lo estén viendo, que Gaby es súper approachable, o sea, que se le pueden acercar, pueden hablar con ella, además es una mujer divertida. La otra vez dije, no, que estoy haciendo casting, es una broma, o sea, no estoy haciendo casting, ni estoy desesperada, ni nada de eso. O sea, la gente me escriba, estás haciendo casting y no sé qué, qué es eso. No, 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 es una broma. No, y yo creo que también pasa con la madurez, que es un privilegio. Uno va entendiendo más, no tanto solo lo que uno quiere, que es importantísimo, pero más importante aún lo que uno no quiere. Totalmente, totalmente. A mí, eso es lo que a mí me preguntaban, ¿qué es lo que quieres? Yo digo, bueno, lo que uno quiere va cambiando todo el tiempo, lo que no quiere es no. Se va alcanzando. Claro, y a medida que pasa el tiempo, es lo que tú dices, con la madurez, se va reforzando eso que no quiero y además no respetas, porque te respetas. Claro, absolutamente. Si tú no te respetas, nadie te va a respetar. 100%. Yo, por ejemplo, yo vivo así, pensando así, o sea, yo no acepto menos de lo que merezco. Eso, lo que merezco. Sí, totalmente. Y el valor te lo pones tú a mí. Totalmente. Entonces, en este camino, si estoy soltera, ¿sabes qué he aprendido? A disfrutar mi soltería más que nunca. O sea, yo estoy soltera, pero no es, ay, estoy soltera, estoy sola. Yo no estoy sola, estoy feliz. O sea, estoy contenta porque estoy dedicada a mí, estoy haciendo mil cosas, mil emprendimientos y además que el tiempo no me sobra. Pero, obviamente, claro que quiero un compañero de vida, pero es eso, ¿no? O sea, yo quiero algo, o sea, yo sé lo que no quiero y no quiero aceptar cosas que no son las que merezco. Entonces, mientras tanto me dedico a mí, me convierto en esa persona que yo quiero encontrar, porque yo puedo hacer esa lista, pero yo primero tengo que serla. Claro, pero totalmente. Tú tienes que ser lo que quieres que llegue a ti. Totalmente. 100%. Bueno, vamos a retomar el camino al éxito, porque, como siempre digo, la gente siempre ve los momentos estrellatos, luces, tal, pero las sombras las desconocen. ¿Cuáles fueron tus peores momentos en la actuación? En la actuación. Mira, yo te digo algo, y es verdad que uno siempre muestra las cosas, las cosas buenas solamente, sobre todo por redes sociales, pero yo he sido una mujer súper bendecida a nivel laboral. O sea, todas las cosas que he querido hacer las he hecho, o sea, y eso doy gracias todos los días porque ha sido así. Ya. Y a lo mejor las cosas que me han dado es porque realmente ni siquiera las quería, ¿sabes? Porque he entendido que no eran para mí. Entonces, yo soy una persona de cero apegos. Me acostumbré a no estar apegada porque desde que comencé en este medio, comencé a trabajar en todos los países que se hacía contenido en español. O sea, desde que estuve con Telemundo me quedé muchos años como con base en Miami, pero antes de eso pasé muchísimo, 15 años viviendo Colombia, México, Venezuela, Miami. O sea, daba la vuelta muchas veces. Entonces, me convertí en una persona sin apegos. Ya. Y eso me pasa también a nivel laboral. O sea, por ejemplo, yo hago un casting de un proyecto que quiero muchísimo. No digo que no tenga ilusiones, pero no soy apegada. O sea, digo, si es para mí y si es para mí, Dios mío, pómelo. Y si no se da es porque viene algo muchísimo mejor. Y no es cliché de, ay, si viene algo mejor, eso no es para mí. No, de verdad, es real. Te entiendo. Es real. Y cuando uno vive así, vive mucho más ligero y vive mucho más tranquilo porque... Sí, pero fíjate, por ejemplo, me contaba el otro día Jimena Duque que estuvo sentada en esa silla, que ella a veces iba a las novelas y que las actrices que de repente estaban, vamos a decir, más arriba de ella en el nivel de estatus, ¿no? De protagonismo, que de repente le hacían cosas horribles. Bueno, había pasado. Se volteaban así para que no le viera la luz o le tapaban la luz para que se viera con sombra, se viera más fea. ¿Qué te pasó a ti? A mí me pasó. Mira, no me han pasado muchas cosas así, pero sí me pasó en México. Yo estaba protagonizando en Televisa, yo estaba, no sé, tendría como 29 años, no sé. Y la antagonista era Edith González, que en paz descanse. En paz descanse. Bueno, después ya nosotros hicimos las paces y ella me fue a ver una obra de teatro que hice acá, a Brujas, y fue al camerino y nos abrazamos y todo, pero fue duro. Era su primer antagónico y siempre había sido protagonista y yo llegué como extranjera a ser protagonista. Me hicieron la vida imposible. Ojo, no sé si ella, pero todo indicaba... ¿Qué cosas te hacían, por ejemplo? O sea, yo llegaba al camerino y de repente yo tenía secuencia y tenía, no sé, unos tacones y de repente los tacones no estaban y estaban unas cholitas pegadas al piso. Y yo, vestuario, yo tengo secuencia, pero estos no son los zapatos. No, sí. Y todo el mundo callado. Me habían mandado a cambiar los zapatos. Wow. Este, bueno, cosas así, cosas varias. Me hicieron la vida imposible y yo dije, no, y ojo, amo México, tengo grandes amigos en México, amo trabajar en México. Pero en ese momento quería salir corriendo, literal. Bueno, de hecho firmé con Telemundo y me quedé aquí aterrada, pero ya después regresé a trabajar a México feliz. Sí, claro. Pero fueron cosas que en su momento te hicieron llorar. Sí, me hicieron llorar. Me hicieron llorar y yo decía, pero ¿por qué? Y de hecho, otros actores que me apoyaban muchísimo decían, te vuelves a parar de la silla, porque a mí me paraban de la silla. Te paras, porque voy yo. Y yo, sí, sí, sí. Y yo, porque yo quería ser, yo no quería problemas, yo no quería problemas, yo no tenía problemas con nadie. Y me acuerdo que César Égora me decía, ¿te vuelves a parar? El problema va a ser conmigo. O sea, me defendían, de verdad que me apoyaron muchísimo. Pero bueno, fue una etapa. Claro. Este, que yo además estaba más chiquita y yo hoy en día, ojo, hoy en día me pasa y no es que me voy a defender de manera diferente y no es que me vaya a defender a pelear, pero me hubiera muerto la risa, no me hubiera afectado tanto. Claro. A lo mejor no hubiera llorado. Claro, pero eso vienes con la madurez. Sí, 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 total. Y con el cuero, porque uno en esta industria va sacando cuero. Sí, pero te digo que he sido bendecida en esta industria, o sea, no me han pasado cosas, el medio es súper fuerte, pero, por ejemplo, yo lo estaba hablando con alguien el otro día, no me acuerdo con quién, a mí nunca en la vida me han ofrecido droga en el medio o me han hecho alguna propuesta indecente, ¿qué pasa? O sea, y que hoy en día están saliendo todas esas… De Harvey Weinstein's of the world, exacto. Y mira, o sea, yo tenía un paso por el medio como bien sano. Pero yo creo que viene un poco de tu actitud. Yo creo, también saben con quién, meterse, a quién ofrecerle algo. A eso va. Entonces la gente dice, el medio es muy duro, y yo digo, bueno, sí, pero yo no lo he visto. Primero, tampoco soy como que fiestera del medio, no estoy ahí, y además nunca pasé por una experiencia. O sea, nadie se me acercó y me ofreció droga, o nadie se me insinuó, o nadie me insinuó a darme un trabajo por alguna, por algo, jamás. O sea, yo la verdad he tenido relaciones chéveres con gente del medio, o sea, la gente, los jefes que he tenido, las empresas con las que he trabajado, o sea, no. Por eso te digo, sí he sido bastante bendecida y ha sido un camino como bien ligero. Y eso no quiere decir que no haya trabajado muchísimo por las cosas que quiero y no me haya cansado de levantarme en la mañana y acostarme tarde y volverme a levantar a seguir grabando. Pero ha sido ligero, o sea, no sé, o es mi forma de ser y mi paso. No, yo he visto, y no voy a mencionar nombres, pero yo que tengo tantos años en este medio y que he estado en tantas fiestas de este medio, tú ves las actrices que llegan y vienen con un propósito y un objetivo muy claro, con la minifalda que abaja, o sea, termina donde comienza la palabra. Sí, también, también. Y no puedes decir, y el escote, y van y le meten su, o sea, en la cara a los ejecutivos. Pero fíjate que... Y tú nunca, yo nunca te he visto a ti en una actitud de esa. Pero cero, o sea, cero, o sea, no es mi personalidad. No es tu personalidad, exactamente. Pero bueno, hablando de este medio, ¿cómo te tocó a ti manejar los temas cuando hablan cosas de ti que no eran ciertas? Porque mucho pasó, por ejemplo, cuando tu divorcio con tu primer marido. Sí, ahí sí me afectó mucho. Ajá, y empezaron a decir que tú tenías un romance ya previo con Giancarlo y eso fue horrible. Sí, cosa que no fue, ya pasaron tantos años que yo creo que lo diría, ya lo diría. Ah, exacto, sí pasó. Mira, sí, sí, pero no lo dije, no, no, no fue así. En el momento, claro, me afectó muchísimo. Además, Oriana estaba muy chiquita, yo estaba prácticamente recién dada a luz. Yo empecé más a ver el diablo y Oriana tendría cinco meses de nacida, perdón. Y claro que me afectaba. O sea, creo que eso ha sido lo más fuerte que, así como en chisme y en cosas que no eran reales, que han hablado de mí, porque antes como que no. ¿Y Cristóbal cómo se tomaba esos comentarios? Fue muy duro para él, o sea, también fue muy duro para él. Porque ustedes estaban atravesando como una crisis de cualquier pareja. Y de repente empiezan a surgir estos rumores. Y no era cierto. Claro, pero eso tiene que afectar a la pareja. No era cierto. Y fíjate, después que nosotros nos separamos, bueno, que tanto dio la gente, o sea, tanto fue tan fuerte, fue todo, que se terminó de dañar. Y la verdad, yo no tenía nada, coño, en Carlos. O sea, estábamos protagonizando una novela y no teníamos nada. Y al tiempo que ya nos separamos, yo dije, bueno, dale, vamos a salir porque la gente hable. Claro, 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 claro. Y las cosas se dieron, pero no, pero no, 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 no había pasado. Y hoy lo contaría de verdad, con el corazón puesto aquí, lo contaría. ¿Por qué te traigo a este punto? Porque dentro de la vulnerabilidad de las cosas que estamos viviendo, yo hay cosas que, por mi profesión como periodista, que siempre creo que he sido, o he tratado de ser muy justo y respetuoso. Sí, total, totalmente. Con mis colegas. Hay gente que no respete, que no tiene compasión. No tienen ética, no tienen compasión. No tienen empatía para nada. Para nada, o sea, no los ven como seres humanos. Porque, mira, yo en ese momento la pasé muy mal y yo estaba grabando novela y la iban alargando porque le estaba yendo muy bien. Y yo me acuerdo llorar y tenerme que retocar mil veces en el camerino y seguir grabando como si nada estuviera pasando. Y fue muy duro porque además había muchas personas involucradas. O sea, Cristóbal también estaba involucrado y fue muy fuerte para él, y muy fuerte para mí, mi estabilidad. Pero, ¿sabes otra cosa? Yo aprendí con el tiempo que yo no juzgo a las personas que me están juzgando o emitiendo una opinión que no es real porque al final estamos expuestos, pero no conocen la verdad completa. Entonces, ¿sabes qué? Te entiendo que me juzgues, te entiendo que saques tu conclusión porque realmente no me conoces. Entonces, ¿sabes? Sí, pero eso habla de un trabajo, yo diría, espiritual. Totalmente. Porque la mayoría de los artistas no lo entienden así. Sí, pero si te pones a ver, y esto cabe para cualquier, ni siquiera para nosotros que somos artistas, en cualquier ámbito, o sea, en el día a día de cualquier persona, alguien puede tener una opinión de ti y eso es problema de él, eso es problema de la persona. Mientras tú estás segura de quién tú eres y de lo que haces. Entonces, a partir de ahí me dejó de afectar, o sea, yo, a ver, yo estaba, yo lloraba, pero no era, yo no estaba llorando por lo que decía la gente, yo lloraba por lo que todo eso generaba, ¿me entienden? No porque, ¿por qué están diciendo eso de mí? No me importa, o sea, pero todo eso generó un caos que a mí me desestabilizó y me dolía, pero no era, no, ¿por qué hablan de mí y no hablan más de mí? Claro. Al final, y ya uno tiene muchos años ya en esto, entonces, la verdad. Y para una mujer, ¿cómo es atravesar un divorcio público? Por una figura pública, como tú, que sea como del dominio público que la gente hable. Muy duro, mira, yo estaba recién separada y a mí, bueno, en esas épocas creo que no estaba ni en las redes sociales, o sea, creo que Twitter había empezado y yo tenía paparazzi afuera de mi casa, o sea, yo salía a botar la basura y yo llevaba a mi hija que ya estaba en guardería, porque yo estaba trabajando y tenía que llevarla a un kinder al año, ya tenía un año, porque sí, Oriana tenía un año cuando empezó todo ese proceso. Y entonces yo, X, la estaba llevando normal, en pijama a lo mejor, y me tomaban fotos y decían, está deprimida, mírala, la cara, no ha dormido. Y sí, seguramente está deprimida, pero oye, es mi espacio, o sea, estoy dentro de mi carro, vine en pijama, sí. Pero bueno, duro, pero nada que no pase, todo al final pasa y uno aprende con eso. Y ya como mujer, para cualquier mujer que esté viendo hoy, que esté atravesando una separación o un divorcio, ¿qué consejos tú le puedes dar, que has atravesado por dos? Para una, bueno, para una persona que está atravesando un divorcio, que todo pasa. O sea, que es muy duro al principio porque es un cambio, es una ruptura y definitivamente son cosas que duelen, pero que al final el ser humano es demasiado, o sea, evoluciona a nivel de que te sanas, te curas, o sea, todos sanamos en algún momento, tarde o temprano, pero todo pasa. Hay procesos que duran un poco más y hay procesos que duran menos, pero si uno, estando en mitad del proceso, supiera y tuviera la certeza de que todo va a estar bien, aunque me esté muriendo en este momento, pero yo sé que al final, porque es el proceso de la vida, al final todo va a pasar y voy a estar bien. Entonces, creo que el dolor sería un poquito menos, ¿no? Porque estás claro que en un tiempito, más allá, más tarde que, ¿cómo es? Más tarde. Más tarde que temprano. Más tarde que temprano, más temprano que tarde. Más temprano que tarde, perdón. Vas a estar bien. Ya, que todo pasa. Sí, y yo creo que el secreto es, mira, dedicarte a ti, reconectar contigo, o sea, volver a salir a, volver a tener sueños, volver a tener ilusiones, pero sobre todo eso, tener un tiempo contigo, no comenzar una relación ahí mismo, porque no. Sí, bueno, por eso todos lo hemos hecho. Todos, todos hemos cometido el error, pero a la larga hemos entendido que primero hay que sanar, porque si tú no sanas, al final el perjudicado va a ser la otra persona con que estás conociendo, porque tú no estás bien. Es verdad, porque no estás bien y no le estás entregando. No estás bien, entonces es que tú no puedes dar lo que no tienes, ¿no? Y si tú no estás sano, ¿qué le vas a entregar a esa persona? Gaby, ¿es más difícil el primero o el segundo? O sea, y esto es una pregunta a lo mejor absurda. ¿Separación? Sí, porque cada quien, o sea, uno siempre va a amar a cada persona distinta. No, fue mucho más difícil la segunda, porque... ¿Por qué? Yo pensaría que el primero, porque no lo he experimentado. Bueno, obviamente con Cristóbal, obvio, yo me casé y me casé teniendo la ilusión de que fuera para toda la vida, que ahora entiendo que uno no debe... A ver, te casas con esa ilusión y ojalá siempre sea así, pero uno tiene que casarse con la ilusión de que ese amor y eso viva todos los días, pero no hasta que la muerte nos separe. No, que hoy nos escojamos todos los días. Y es un trabajo. Es un trabajo diario. Y por supuesto que me dolió y por supuesto que sufrí. O sea, yo me casé con toda la ilusión. Pero siento que con el segundo, que fue Giancarlos, pues ya yo venía, digamos, de un fracaso. O sea, yo lo veía así. Ya. Entonces, esto no podía fracasar. Ya. O sea, yo tenía una hija y me había divorciado. Pero, o sea, tenía otro... Bueno, acababa Nicolás, cuando nos separamos, Giancarlos y yo tendría tres años. Este, tenía dos bebés. O sea... Claro. Y yo decía, esto no puede fracasar. O sea, yo me separé. Estoy en esto. Esto no puede. No se puede. O sea, yo creo que entré como en negación. ¿Te fue difícil aceptar el segundo divorcio? Me fue muy difícil. Pero, afortunadamente, no fue... No fue feo. Ninguna de mis dos separaciones fueron separaciones, este, como... Sí. Traumáticas. Tóxicas. No, no. Para nada. Fueron dolorosas. Tanto para mí, de mi parte, como la parte de ellos. Pero no fue traumática, tóxica, no. Dañina, no. Bueno, y eso también se ve en el hecho de que tanto Cristóbal, como Jean Carlos, o sea, siempre están juntos. Sí. Es como una familia. Sí, 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 sí. Nosotros somos familia. Claro. Somos una familia numerosa. Sí, no. Los tuyos, los míos, los nuestros, las novias, los novios, todo. Y cuando tenemos novios, también van a las piñatas y se toman fotos con nosotros. Lo único es que después del álbum se quitan. Se sacan. Van pasando la foto y la foto... Van pasando los novios y se quitan la foto. Total, total, total. En ese día estaba haciendo un álbum con la gente que me hace los álbuns. Este lo pongo. Y yo, no, no, no. Eso es, Edita, Edita, de aquel lado tampoco ya está ella, este tampoco. Y ya, pero el común denominador somos nosotros tres. Claro. Lo que siempre estamos. No, y he visto fotos bellas que están ellos con tus hijos, o sea, con los tuyos, los míos, los nuestros, pero como una sola familia. Sí. Es que al final es la realidad, somos una familia. Claro. Te quiero preguntar por tu parte empresarial, porque yo creo que todo el mundo piensa, ah, como eres famoso y montas una empresa, te va a ir bien. No, 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 no. Yo te veo a ti picando casi que cuchillo y pala. Total, pateando calle. Ajá. Pero eso me da tanta satisfacción, o sea, no sabes. Además que a mí se me olvida que yo soy famosa, a mí se me olvida que yo soy actriz. Yo estoy en otro rollo. Bueno, cuéntale a la gente en qué rubros de emprendimiento has entrado. Mira, desarrollé una marca de maquillaje que ahorita no la tengo activa por tantas cosas que tengo, este, y estuve unos años, me fue súper bien, y luego decidí a partir de la pandemia, yo en Venezuela. ¿Tú tenías los labiales? Sí, sí, sí. Son esos. Sí, pero ahorita estoy cambiando de fábrica y estoy como dándole, haciendo como renovación de la marca. Rebrand. Ajá, porque además como que tengo otros gustos, o sea, como que crecí, es como que quiero por otro lado. Evolucionaste. Evolucioné. Y, bueno, en Venezuela yo tenía dos spas y me encantaba todo esto, no sé qué. Estuvimos como 10 años con los spas, y cuando ya estaba acá como base, siempre quise tener un negocio dedicado a la mujer, pero pues nunca había tenido tiempo. En la pandemia, todos tuvimos tiempo, y pues me replanteé muchas cosas, y yo creo que los momentos de crisis son los mejores momentos de oportunidades, y dije, este es el momento, y busqué un local en plena pandemia, o sea, créeme que fue una gran oportunidad, y empecé a remodelar prácticamente en plena pandemia, y cuando terminó la pandemia, abrí, y gracias a Dios, es un súper buen negocio, me está yendo súper bien. Bueno, ¿cómo se llama y dónde está? Para que la gente que nos está viendo te pudiera visitar. Agave Beauty Bar, es un sitio para, bueno, para mujeres y para hombres también, porque van muchos hombres, donde las mujeres se van y se consienten, y se ponen bellas, y hay todas las cosas que están como en tendencia, tratamientos de las cejas que están súper en tendencia, brown lamination, cosas de las pestañas. Cosas que te gustan a ti. Cosas que me gustan a mí. O sea, es un reflejo de ti. Pero ¿sabes qué? Más allá del color de uña que te pongas, o de las pestañas que te pongas, es lo que eso te hace sentir. Ya. Entonces, a mí me da mucha satisfacción ver a las mujeres cómo salen de ahí súper seguras, y se sienten lindas, y eso es bien importante. O sea, que vas, te apareces. Claro. ¿Todos los días o cuando...? Yo trabajo, o sea, yo, ese es mi trabajo. Es mi negocio. Eso, eso amo que digas eso. Ese es mi trabajo, porque creo que tenemos esa falsa idea de que cuando uno se pone el título, soy actor. No, para nada, para nada. No voy a ir. O sea, tiene tu nombre, pero tú estás ahí metida. Para nada. Además, a mí me encanta la actuación, pero, o sea, me gusta, me gusta aún más que la actuación, mis propios negocios. Ya. O sea, me gusta muchísimo más. De hecho, a partir de la pandemia era lo que estábamos hablando. Yo me replanteé tantas cosas y dije, ¿sabes qué? Antes uno tenía como una ansiedad por hacer todo. Entonces yo decía, esta serie, esta novela, esta película, volaba, 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 porque además casi todo lo que se hace en español se hace fuera de Miami. Sí, es cierto. Afuera de Estados Unidos. Entonces, me toca viajar, estar viviendo meses, que afortunadamente hoy en día con las plataformas digitales los proyectos duran tres meses, cuatro meses. Antes eran once, siete, nueve. Sí, sí, un montón. Y yo tengo dos hijos. Claro. Están bellísimos, por cierto. En época de adolescencia. Están bellísimos, por cierto. Gracias. Y pues nada, me tocaba viajar todos los fines de semana, estar con mis hijos, porque además soy, digamos, mamá y papá dentro de la casa. Ellos tienen sus papás presentes, pero soy mamá y papá. De eso te quiero hablar. Primero, bueno, si tuvieras que describir fuera de ti a Gaby como mamá. Ok. Disciplinaria. No. Soy una regalada. Ay, no. No, no, no. Aquí el disciplinario es Giancarlo, que se lo agradezco. O sea, tú no sabes, es lo mejor que yo tengo en mi vida, porque conmigo hacen lo que les da la gana. Tengo que reconocerlo. Ah, bueno. O sea, yo soy de los que Giancarlo les quita el celular y yo, no, no se lo doy y menos lo voy a decir en cámara porque me mata. O sea, él me llama y me dice, vamos a tener un problema si tú le das el celular a cualquiera de los dos. O sea, lo que haya pasado o lo que él haya decidido hacer como para reprender algo que hayan hecho, ¿no? Y eso sí, siempre estamos de acuerdo, o sea, siempre nos ponemos de acuerdo. No es que él va a hacer algo y yo delante de ellos voy a decir, no, no le paren al papá. Pero la consentidora eres tú. Él también, pero yo soy más, me juega la pelota conmigo. Ya, yo sí. O sea, es así. Dígame Nicolás. O sea, Nicolás es encantador. Suena como esa carita que tiene Nicolás. Dice, ay, mami, te estás riendo. O sea, tú no estás brava. A mí me sale la risa. O sea, qué hago. Y estoy brava, pero se me sale la risa con las cosas de él, ¿me entiendes? Y me parece estar escuchando a mi mamá con la crianza nuestra, te lo juro. Mi mamá dice que ella se escondía cuando estaba más chiquito detrás de la pareja a reírse de las cosas, de las travesuras que hacíamos. Y al final, bueno, es un balance. Por eso no tienes los hijos. Tú solo lo tienes con alguien, así se separen. Igual estás criando junto a alguien. Y es ese balance que es siempre. En todas las familias existe ese balance. Claro, me encanta que dices que Giancarlo, o sea, en realidad, como Oriana estaba tan pequeña. Es su papá. Ojo, Oriana tiene sus dos papás. Papito. Obvio, obvio, papayito. Papito, papito. Papito, papito. Pero todo salió de papi tú. Ah, mía. Ve cuando estaba muy bebé, pero se quedó papi tú. Papi tú. Pero era papi one y papi tú. Qué bello que entonces Giancarlo siente esa responsabilidad paternal. Bueno, lo de Giancarlo es muy especial porque él lo dice, Gaby. No es como la gente cree que, ay, tú sientes como si fuera tu hija. Es mi hija. La crió. Claro. Ojo, y siempre lo digo, no estoy diciendo que Cristóbal no exista. Claro que existe. El otro día me dijo, ojalá vea esto. Me escribe, me dijo, ¿cómo crees que me siento al ver que tú dijiste que el papá Giancarlo? No, yo no dije eso. Yo le dije, mira. Ah, porque lo sacó una revista venezolana. Y le dije antes, está leyendo chisme chimbo. Ve el podcast. Claro. O sea, jamás, jamás he dicho que no existe, claro que es presente, pero vive en Venezuela. Y la realidad es que el día a día es Giancarlo. O sea, el que la busca los fines de semana y se lleva a sus dos hijos, el que le da permiso para las fiestas, el que le dice, no sales, sí sales, o bájate el short, o sea, bájate la falda. O sea, ¿me entiendes? La tiene. Mira, este es un cuento que la gente no sabe y lo voy a echar porque no tiene nada malo. Pero estábamos una vez, no me acuerdo en dónde es que estábamos, en una cuestión de nuestros viajes de trabajo, de una de estas premiaciones, una fiesta, no sé si era Puerto Rico, República Dominicana. Y por eso lo quiero contar. Y Giancarlo fue al evento este y al día siguiente se tomó el primer vuelo que había porque tenía que llegar al cumpleaños de Oriana. Sí, bueno, ahorita que cumplió 15 años, Giancarlo estaba haciendo una película, no me acuerdo dónde, en Puerto Rico creo, tomó un avión, nosotros estábamos de regalo, Oriana quería sus 15 años con siete amigas en una casa en la playa a tres horas de acá y rentamos una casa como siete días. Él tomó un avión, manejó tres horas, se fue con Oriana, durmió en la casa con Oriana, las amigas, no sé qué, y al día siguiente se fue a seguir su película. Ojo, o sea, no te imaginas lo que es como papá, es una belleza. Qué maravilla. Y recalco, Cristóbal también es un gran papá y es el papá de Oriana, pero el día a día. Sí, la convivencia, eso desafortunadamente es un tema que el día a día, primero que el día a día genera un afecto. Sí. Y ellos son mejores amigos, o sea, impresionante, ya Oriana es grande, entonces ya. Ven acá, y esa niña tan bella. Bueno, de sus papás. Obvio, yo sé, yo sé, no, está guapísima. Guapísima. Pero a mí me encanta porque es súper femenina y le gusta arreglarse y es súper buena niña. ¿Y no está en esa etapa de que no quiere nada con la mamá o si es íntima amiga? No, tú sabes que la pasó que yo decía, a ver, yo estoy haciendo algo mal, yo seré mala mamá. O sea, me lo pregunté tantas veces. Yo creo que más issues así, más cosas. He pasado, sí, a nivel de como mamá, que en la parte profesional, la actrina, eso, todo perfecto. Acá era como, porque es mi lucha de día a día. Que ya tenía Oriana en ese momento. Como desde los 11 se ponen 12, por ahí se ponen, pero yo hablaba con otras mamás y todas estábamos pasando por lo mismo y dije, no, no soy yo sola. Pero si hubo una etapa como, ojo, no sé qué etapa venga ahora, porque todas las etapas de la adolescencia son diferentes, pero ahorita están en una etapa chévere. Hay días que, o sea, no es que no me hablas, sino que, ah, hola, mami, nada. Pero hay días que se mete en mi cuarto y me echa todos los chismes. O sea, llévense los cuentos de las amigas completos, o sea, de ellas, en las fiestas, todo me cuenta, gracias a Dios. Me encanta porque tiene muy buena comunicación con nosotros. Yo te lo garantizo que si echamos por atrás unos cuantos años, no vamos a decir cuántos, hacías tú lo mismo con tu mamá. Sí, claro. ¿Todos lo hemos hecho? Yo era peor. ¿Ah, sí? Yo era más, o sea, cuando yo la veo y yo me quejo y digo, coño, pero ¿por qué? ¿Por qué está tan antipática? Y me acuerdo de mí y yo le hacía unas cosas a mi mamá, era muy antipática en esa etapa. Ya, ¿fuiste rebelde de adolescente? No, yo fui también súper buena niña, pero era chocantica, pues, antipática. O sea, así de ahí no me hable, de ojo para arriba, así. Pero no, mis dos hijos, bueno, Nicolás está entrando, yo creo que ya en la medio antipatía, él es súper pegado conmigo, no en la antipatía, no está entrando, o sea, está como ahí. Él es súper pegado, pero ya está así de, yo, pero duermo conmigo un día. Y él así, qué loca, o sea, y yo me le meto en su cama. Y te dice, mamá, ya salte. Pero yo entro y está hablando con los amigos, las amigas, todo el día. Y es, ch, 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 y me saca. Y yo, pero, ¿tranca? O sea, todo el día. Pero bueno, son buenos niños, afortunadamente, y nada, y me estoy viviendo esta etapa al máximo. ¿Qué crees tú que cada uno de tus hijos sacó de ti, heredó de ti? ¿Qué tú dices? Ah, ahí lleva el espino. Mira, los dos son súper empáticos, y eso me encanta. Son súper empáticos en su vida, o sea, en su vida real, en su vida diaria, como le hablan a las personas que de pronto los atienden en algún lado. O sea, yo medio hago, mamá, mira cómo le hablas todo, cómo le... No, y al contrario, yo soy súper empática. Pero ellos nacieron con eso multiplicado por cinco. Y es una de las cualidades que más me gusta. Me encanta. El respeto por los demás, la empatía. Es que tú eres muy respetuosa. Yo te digo, yo que te conozco, de verdad, porque aparte, está aquí porque es amiga mía. Porque, o sea, sé que tienes una vida loca, y algo que quiero hablar ahora que me parece fascinante, es que estás ocupadísima parte de eso porque estás sumergida nuevamente en la universidad. Soy una estudiante. Cuéntame cómo se te ocurrió... Mira, estoy feliz. Y qué estás estudiando para que la gente entienda, porque eso me encanta en el tema de inspiración. Sí. El atreverse y no ponerse límites. Totalmente. Y aprender lo que no sabemos. Y es lo que yo siempre le digo a la gente, o sea, que no se despierten ni un solo día de sus vidas sin un sueño, sin una ilusión, sin un propósito, sin una meta. O sea, yo no veo mi vida, o sea, no me imagino mi vida levantándome así como en neutro o sintiéndome que ya me las sé todas y que ya lo cumplí. O sea, si yo cumplo un sueño, créeme que cuando me levante tengo otro. O sea, y me despierto y tengo dos más que están en lista de espera. Y cuando lo cumplo, sigue el siguiente de la lista de espera, y eso me encanta. Y una de las cosas que yo tenía en mi lista era perfeccionar mi inglés, porque a lo largo de mi vida he trabajado tanto. Bueno, cuando nos graduamos del colegio, yo ya estaba trabajando, yo empecé a trabajar. Mis hermanas las mandaron a estudiar para Boston, la otra a París. Entonces, por supuesto, todas son bilingües, trilingües, y esta que está aquí estaba trabajando. Mi inglés obviamente no estaba en cero porque toda la vida he estudiado inglés así. Empiezo a estudiar profesor particular, digo, esta vez sí, me llevo el profesor a las locaciones de cuando estoy grabando, y nunca terminaba, porque siempre, de pronto, como todo, cuando estás cansado te autosaboteas y dices, no, tengo tal cosa, y es mentira, pero no quiero ir a clase. Me autosaboteé por muchos años y no terminaba. Y nunca me di la oportunidad de irme, no sé, seis meses después de terminar de estudiar inglés, seis meses a un pueblito donde no hablan en español, y vivimos en Miami. Y eso es una realidad. Sí, aquí, y eso es muy verículo lo que cuenta Gaby, que además quiero enfatizarlo para la gente que es latina y vive en este país. Tenemos la responsabilidad de aprender el idioma. Sí, claro. Porque a mí me dicen, tienes 24 años aquí y no hablas, pero qué horror. No, es que en Miami, o sea, ojo, en Miami se habla todo el tiempo español, pero todos saben inglés. Pero tú puedes pasar toda la vida en Miami y no tienes necesariamente que hablar inglés. Sí. Y eso es algo que creo que funciona en desfavor de los latinos. Y quiero decir esto con muchísimo respeto porque sé que hay muchísimos latinos que vienen a este país y les toca trabajar de sol a sol. Sí. Y no tienen quizás el tiempo físico, como dices tú, de hacerlo. Pero donde hay una voluntad, hay una manera de hacer las cosas. Totalmente. Y el hablar el idioma en este país te va a abrir unas puertas que el no hablarlo va a hacerte mucho más difícil que las hablas. Claro, y por eso yo siempre lo puse en mi lista. Yo dije que en algún momento de mi vida yo lo iba a hacer. Y hoy me ves estudiando con gente de 18 años, de 19 años, con gente grande también que son médicos o abogados que vienen a presentar el TOEFL para volver a estudiar o para ser reválidas de sus carreras. El TOEFL es el examen de validación de inglés. Pero estoy tan feliz, o sea, bueno, metida de cabeza. Cuenta, pero cuenta cuántos días a la semana vas, cuántas horas. Toda la semana. O sea, de lunes a viernes son cinco, o sea, de ocho y media a dos de la tarde, todos los días. Y bueno, o sea, son seis niveles. Yo estoy en nivel cuatro ya pasando para cinco. Pero estoy feliz, estoy contentísima. Ahora, a eso hay que agregarle. Yo me paro a las cinco y media de la mañana a llevar a mi hija al colegio. O sea, porque ya están en dos colegios. Uno está en middle school, el otro está en high school. Y Oriana está, estudié en Cocono Grove, me queda lejísimo. Y claro, nos paramos, me paro cinco y media, a las seis y diez, estoy llevándola al colegio, me regreso, busco al otro, lo llevo al otro colegio y de ahí me voy a la universidad. Entonces, claro que a las cinco de la tarde yo estoy desmayada, pero me siento feliz a la hora de acostarme a dormir. Me siento tan orgullosa de mí y me siento con más ganas de hacer más cosas. Y cuando termine inglés voy a hacer otra cosa. Y a lo mejor, bueno, tengo unas ganas de empezar a estudiar, o sea, una carrera. Pero no sabes cómo, estando en la universidad, ya me picó como el gusto. Le agarraste el gusto. Claro, porque ya agarras como también el ritmo. Y dices, yo puedo, o sea, me gustaría mucho estudiar psicología. ¿De verdad? Sí. ¿Y eso? Me encanta. Me encanta. No sé si lo haga. La verdad, de hecho, empiezo el próximo semestre en enero, pero ya tengo proyecto y, bueno, se estrenan dos series que hice ahorita en México y tengo promociones y comienzo otro proyecto en México, otra serie. Entonces, bueno, no sé si pueda, pero creo que algún día lo voy a hacer. Te quiero felicitar. Ay, gracias. Y me emociona, porque la gente pensaría, ay, Gaby seguramente manda leyes en un chofer, va al colegio, tiene quien la lleve. Yo soy mamá, pero mamá presente full. O sea, yo soy mamá, mamá. Lo único que no los busco en el colegio porque estoy a la hora de la universidad, mi mamá me ayuda. Pero yo me estoy disfrutando, o sea, además pasa todo tan rápido que yo me disfruto la crianza de mis hijos al máximo, al máximo. Me disfruto cuando estoy grabando, no estoy. No, y que siento que estás ahorita viviendo una etapa que la vida no fue que te la negó, sino que no te dio la oportunidad de vivirla porque ya estabas trabajando como actriz. Exacto, exacto. Y entonces ir a la universidad, ¿te sentiste intimidada el primer día que fuiste a la universidad? No, es que te digo, a mí se me olvida. O sea, me recordé quién era cuando un día entrando a una clase, una chamón, porque además son distintos profesores que son distintas materias, a pesar de que es inglés, no es un cursito de inglés, sino es con distintos profesores en distintos salones. Y llego un día y entro a la clase y grita una niña, una estudiante, ¡Gaby, espero! Y yo, o sea, me cayó el 20. Y yo me moría la risa y hoy en día somos amigas. Y bueno, nada, pero me siento eso, que estoy haciendo cosas que, a lo mejor, cuando yo estaba en esa edad o cuando me gradué del colegio, bueno, yo estudié en la universidad en Venezuela, pero trabajaba al mismo tiempo en Nubeluj y después a todo corazón. O sea, todo fue muy rápido y no me lo disfruté tanto. O sea, no tenía, bueno. No estabas presente. Sí, todo fue muy rápido, trabajaba muchísimo. Y entonces, lo que estoy haciendo ahora es como, ay, no sé, como una vida como, ojo, nosotros somos normales, pero con un trabajo distinto. Claro. Pero me siento como una persona así, normal, cero televisión. O sea, me la estoy disfrutando tanto. Y voy a mi negocio y estoy con las muchachas que trabajan, que tengo un equipo maravilloso, que las amo, tanto en Doral como en Midtown. Y siempre estoy inventando cosas. Tengo otro proyecto que quiero desarrollar. Estoy lanzando, acabo de lanzar mi colección de línea de ropa deportiva con una marca increíble. Y todo, como que todos estos emprendimientos dedicados a la mujer, porque siempre he promovido como eso, ¿no? Como el amor propio, como amate, quiérete, date ese espacio. Y casualmente, todas las cosas que desarrollo tienen que ver con mujeres, ¿no? Que es la mayor comunidad que me sigue en redes sociales y con quien tengo más interacción en mi comunidad. Te tengo que preguntar. Ajá. Cuando vas por esos campos, me imagino que levantarás a ese poco de niñito, ¿no? Ay, yo me imagino. Ah, no te han hecho... No me he dado cuenta, no me he dado cuenta. No, dime la verdad. No, te lo juro, te lo... No, a veces digo... En esa edad tienen las hormonas súper mojas alborotadas. Pero yo digo, a lo mejor, dirán, está vieja casi. No, pero yo soy una vieja cool. No, chicas, qué vieja ni qué vieja. Yo soy una... No, el problema que tú tienes más bien es que seguramente ni sospechan. No, no, no. O sea, crees contemporáneo con ellos. No, y además tengo amigos de todas las edades ahí. De verdad que ha sido una experiencia súper chévere. Tengo amigos de todas las edades, de todas las nacionalidades, porque en FIUA hay como de todos los países. Que es mi alma mater también. Quiero que no sepas si están yendo a mi universidad. Es una universidad chéverísima. Estoy muy contenta. Y yo creo que lo más lindo de todo, y creo que es lo que la gente se lleve, que escucho tu historia y hay una ética de trabajo. Escucho tu historia y hay una responsabilidad como madre muy importante. Escucho tu historia. Hay una capacidad de adaptación enorme. Escucho tu historia y hay una genuina alegría a pesar de que has atravesado dos divorcios. Porque eso, hay personas que las amargan. Sí. No, imagínate. A mí me queda mucha vida para estar amargada. Exacto. No, y que las amarga sobre todo en el tema de la desilusión del amor. Sí. De decir, yo no apuesto más por esto. No, fíjate que a mí me encanta estar en pareja y, pero con una persona, o sea, yo ahorita, ahorita lo entiendo, ¿no? Ya después que han pasado años. Yo quiero una pareja que esté completa como yo y que esté feliz como yo y que esté tan plena como yo. Entonces, estoy contentísima en esta etapa, que me estoy disfrutando y dedicada tanto a tantas cosas que estoy haciendo. Pero obvio que era un compañero de vida porque creo full en la vida en pareja. Obvio. Y sé que me va a llegar la persona correcta porque yo me estoy convirtiendo en la persona correcta. Y porque estás alineada ya con el universo. Sí. Y ya mandaste el mensaje claro y conciso de que es lo que quieres y se te va a presentar. A mí me pasó a los 40 años. Ah, mira. Con Ernesto. Sí, ¿verdad? Te lo juro. Yo estaba de vacaciones en mí con un amigo y nos sentamos a ver un atardecer. Yo no sé ni por qué estoy contando esto, pero estábamos viendo un atardecer. Es parte de la anécdota. Sí. Y con Roger Borges, casualmente, que también trabaja en televisión, estábamos ahí y nos sentamos. Le dije, mira, había una fiesta. Le dije, no, vamos a que nos vienes tú y yo el atardecer acá hablando. Y le dije, ¿tú sabes qué? Ya yo sé lo que no quiero en una pareja. Lo tengo clarísimo. Y en este momento me estoy abriendo el universo a que me envíe a la persona correcta. Y a los tres meses apareció por primera vez Ernesto y luego ya tenemos ya 11 años juntos. Qué bendición, qué belleza. Sí. No, yo sé que eso me va a pasar a mí. No pierdas la esperanza. No, 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 no. El contrario. Cada día se me multiplica más. Claro. O sea, y es lo que yo digo, nunca estará. A mí me estaban diciendo el otro día, es que tú, qué chévere, que tú te reinventas. Y yo me puse a pensar, nunca me he reinventado conscientemente. O sea, yo creo que el secreto es siempre tener una ilusión, siempre tener una motivación, siempre tener un propósito. Y sin querer te vas a reinventar, te vas reinventando en la vida. O sea, Gaby Espino se ha reinventado varias veces, pero yo no lo busco. O sea, yo no dije, me voy a reinventar porque estoy quedada en el... No, 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 no. No fue un ideal. Yo estoy dedicada a mí en hacer cosas que me apasionan, en lograr cosas, en ser mi mejor versión. Cada día mejorar en muchos aspectos. Y eso ha hecho que de pronto me reinvente, ¿me entiendes? Trae la consecuencia, es esa reinvención. Me encanta que digas eso, porque este espacio es para eso. Además, le agradezco a todas las personas que nos ven y nos escuchan, que siempre ponen comentarios tan lindos, que digo, wow, no conocía a tu entrevistada de esta manera y me cambia la perspectiva que tenía acerca de ella. Porque a veces si construimos lo que dicen los medios o lo que vemos en la pantalla y no conocemos de boca propia lo que es. Siempre termino este podcast, Gaby, haciendo la misma pregunta a todos mis invitados, que es una pregunta que nos pasa a todos. ¿Qué consejos le das a toda la gente para que superen los obstáculos que se te presentan en la vida? Ay, yo creo que el, bueno, es lo que me funciona a mí. El amor propio y el respeto a ti a sí mismo te saca de cualquier adversidad. El amor propio, el entender que mereces, el respetarte como ser humano. Esa es la perspectiva, lo que tú sientas por ti es la perspectiva que van a tener los demás. Y es lo que te va a sacar de cualquier adversidad. Porque tú puedes estar pasando por un mal momento, pero si tú estás seguro de ti, con certeza absoluta de que todo pasa, porque tú confías en ti, al final esa adversidad pasa. Y la pasas y vendrán otras, porque de eso se trata la vida. Qué aburrido sería que todo fuera perfecto. Sí, que todo fuera fácil. Yo creo que lo más lindo de la vida es el aprendizaje que te deja cada adversidad. Yo te deseo que encuentres el amor. Ay, amén, yo sé que sí. No, de verdad, porque eres una mujer muy bella, no solamente... Ay, sí, yo quiero un compañero de vida, pero además que sea... Ay, no sé, yo estoy tan feliz, Rodner, en este momento de mi vida, que quiero que alguien me llegue así como estoy yo. Entonces, que estar felices y... No sé, quiero alguien chévere y sé que me va a llegar. Te va a llegar porque nosotros atraemos lo que somos. Así es. Y te va a llegar. Te quiero entregar mi café cinco gotas porque siempre le recuerdo a todo el mundo que tenemos que reinventarnos, tenemos que tener emprendimientos, buscar independencia económica, no depender de un trabajo, de ser... Así es. Cuando uno dice emprendimiento, uno lo dice así fácilmente. Te cuesta mucho trabajo, pero cuando empiezas a tener los recursos monetarios que te entran en ese emprendimiento, esa independencia económica... Y además esa satisfacción que tienes, o sea, como ese orgullo por... O sea, qué rico es hacer las cosas por uno y para uno. O sea, te acuestas a dormir y dices, wow, qué bien, me siento bien, yo lo estoy logrando yo por mí. Así es. Es muy rico, gracias. A ti. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Sí, amigos que viniste, les quiero recordar a todos que si esto te gustó, dale like, coméntalo, compártelo, porque la intención siempre es que se lleven del testimonio de mi invitada en este caso o invitado algo que resuene en tu vida y que te sirva como un recurso para ir hacia adelante y combatir los problemas, porque a todos nos va a tocar tarde o temprano enfrentar conflictos y problemas en nuestras vidas. Que Dios te bendiga, que encuentres el amor y estaremos en esa voz. Están todos invitados, ¿ok? Bueno, nos vemos en un próximo episodio de Cara a Cara con Rodner, el podcast. Los quiero.